Nada, la verdad que muy contento por esta victoria, esperemos que nos cierva el fin de año, y todo el viejo, y nada, lo hizo, me dejó ganar, digamos, la verdad que muy contento y esperemos que cierva el fin de año. ¿Cómo nos viviste la carrera y cómo había sido ya en la previa? ¿Se habló a Ars o iban a ir viendo a la misma? Nada, íbamos a ir viendo, cada uno iba a hacer su carrera, pero nada, íbamos a intentar escaparnos en la primera vuelta, y como es que no podíamos, mejor, así es cierto, y la verdad, no sé, no sé, no sé, no sé, no sé. ¿Más que nunca, señor, por el campeonato? Sí, ahora, esta última trepe, va a ganar todo, y tengo que ser. Felicitaciones. Sí, muchas gracias. Felicitaciones.